Si nos casamos, tenemos que comprar la nevera, lavadora y el carro. No, mejor una camioneta, tú sabes, por lo de los niños. Y el apartamento. Sí, gordita, por algo hay que empezar. Realiza tus sueños con Colgate ABC Total, Nevex y Ajax. Llena el cupón o empaque, envíalo, depósitalo en los buzones y gana formidables premios incluyendo 60 millones para el apartamento de tus sueños. Realiza tus sueños con Colgate ABC Total, Nevex y Ajax. ¿Y si nos divorciamos? Yo me quedo con todo. Yo me quedo con todo.